Vamos a ver cómo Marcos está enfriando la bicicleta. Es parte del documental familiar. Está haciendo un documental familiar con un sistema de grabación. Ah, ¿te grabas a vos también? Viceversa, sí. Contame cómo va la bicicleta. Bien, es una bicicleta que tiene sus años. No se falta sobreactuar. Qué divertido. Ya está. ¿Listo? ¿Y dónde vas a la Facu? No voy a trabajar. ¿De qué? ¿De cuándo trabajas? Y bueno, quedo filmado por lo menos que voy a trabajar. No, tengo que ir a paliar un poco. A paliar. Bueno, era eso, probar y está grabando. Se puede poner así, ¿no? Sí, se puede poner así. Ahí está, entonces yo también me veo a mí. Sí, pero yo no me veo. Ah, verdad. Debería que haya dos cámaras de estas Canon y sería la idea. ¿Y tan divertido es? Sí, sale bueno, eh. Salió bueno. Hicimos una prueba con Cecilia a la mañana y bastante bien. Bueno, éxitos. Vamos. Vamos, ¿eh? Sí. Ahí va. Te do. Te do. Realmente, hay una prueba con un cilindro minuto. Vamos. Vamos a close.